Bueno, estamos con Juan Manuel Agüero, uno de los artífices de la buena victoria de Amigos del Norte. Victoria que les permite mantenerse ahí en la Copa de Plata, Juan. Así es, estamos gracias a Dios, hemos ganado un partido lindo, movidito. Ya estamos casi adentro de la clasificación y bueno, aprovechamos y trabajamos para la semana. ¿Encontraron los resultados en esta fase del campeonato? Así es, gracias a Dios. En los primeros partidos nos daban los resultados. No nos conocen muy bien, hemos ido hacia adelante, nos hemos aflojado. Así que, bueno, Dios y la Virgen nos están ayudando para un buen momento. Hoy llegaron mucho, particularmente vos, una que vivís en el travesaño ahí que era un golazo. Sí, si entraba no íbamos todos, ¿no? No, gracias al equipo que jugó muy bien. Y bueno, destacamos más que nada al equipo, lo individual viene por los colectivos. Bueno, justamente te iba a pedir que destaque algo de Amigos del Norte, que bueno, que ahora ya está peleando ahí en la Copa de Plata. Y lo que destaco es el sacrificio y las ganas de Juan, nada más, es lo principal. ¿Para quién se dedica el buen resultado de hoy, Juan? Y para nuestra familia y toda la gente que viene a ver, que está bueno que veamos un fútbol. Muchas gracias, Juan. No, de nada.